Y bueno, vamos ahora con más información porque también se refirió durante la conferencia matutina a el medicamento que realizan, precisamente este medicamento que se anunció en la nota, Tocilizumab, pero mientras, antes le voy a platicar, le voy a platicar que hasta el momento no hay evidencias, dice López-Gatell, no hay evidencias de que las personas que se realicen la prueba, que salgan positivo y que sean asintomáticos, no contagien. Por eso es que es importante que el sector salud lo que está promoviendo es el aislamiento desde que las personas presentan los primeros síntomas o resultan positivos en la prueba del COVID porque no hay hasta el momento una prueba científica que avale que no hay contagios y no hay síntomas. Escuchemos. Ahora sobre los portadores asintomáticos. Esto todavía permanece en el incómodo mundo de la incertidumbre. No existe una resolución científica de consenso sobre el significado de las personas en quienes se encuentra una prueba positiva y no tienen síntomas. Hace unos pocos días, una de las voceras técnicas de la Organización Mundial de la Salud, la doctora María Fankerkov, hizo un comentario que resonó en los medios mundiales, que dijo que era muy rara la transmisión por parte de personas asintomáticas y pocas horas después se retractó la propia organización y luego hubo otro señalamiento en otro sentido. Más allá de reprocharle a la doctora Fankerkov, yo creo que lo que queda claro es la incertidumbre, no hay una resolución, ese es el estado del conocimiento, es todavía incompleto. Ahora, ¿qué quiere decir asintomáticos portadores? Quiere decir efectivamente que cuando se toma una muestra de las secreciones respiratorias de nariz, faringe de la persona, resulta positivo, pero la persona no presenta ningún síntoma. Y hay toda una variabilidad de esto, puede ser que a los pocos días sí presente síntomas o puede ser que nunca presente síntomas, puede ser que presente síntomas leves. Raramente, eso sí, raramente es una persona que después presenta síntomas, síntomas importantes y síntomas muy graves. Importantes me refiero a una combinación de síntomas muy representativos o muy claros. La duda fundamental o la más relevante no es tanto de la persona en quien se encuentra el resultado, porque sí se conoce por las estadísticas ya acumuladas en el mundo, que es infrecuente que desarrolle síntomas de gran importancia, como lo acabo de decir. Pero la importancia es si transmite o no, cuando uno detecta personas con el virus, lo hace con el propósito primero de tener una identificación del pronóstico de lo que le va a ocurrir a la persona de quien se tomó la muestra. Y segundo, para tomar una decisión relevante para el control de la transmisión de los contagios. Hasta el momento, la práctica que hemos seguido en México y se sigue en muchos países es que si encontramos una persona en quien es positiva la prueba, la consideramos contagiante y también recomendamos el aislamiento preventivo, igual que si tuviera síntomas. ¡Gracias!